Buenos días, Junta Directiva, colegas parlamentarios. En esta oportunidad tomamos el derecho de palabra para informarle a la Cámara la crisis o la lucha gremial, la lucha digna que da nuestras enfermeras. Una lucha llena de sueños, una lucha llena de dignidad, de arrojo y de valentía. El día de ayer, en más de 17 estados del país, se dio una manifestación de calle por parte de las enfermeras y el primer punto es informarle a ustedes cuál es la razón de lucha del gremio de enfermeras y enfermeras. Para que tengan una idea, colegas parlamentarios, una licenciada en enfermería hoy en nuestro país cobra 600.000 bolívares quincenal. ¿La que más cobra? El promedio del sueldo de una enfermera son 400.000 bolívares quincenal. Ni siquiera hay que explicar, en el país con la mayor hiperinflación de Latinoamérica, que no existe que una familia pueda vivir con este sueldo. Dicho esto, queremos decir hoy, colegas parlamentarios, como punto número dos, informarle al país que a partir del día de mañana se suma a la lucha de las enfermeras, médicos, camilleras, camareras, bioanalistas, nutricionistas, lo que es una lucha frontal con dos banderas fundamentales. La legítima lucha de levantar la bandera reivindicativa del sueldo digno para los trabajadores de este país. Y la segunda bandera, ese momento difícil que sufre el profesional de la salud, que es que no quiere ver morir más nunca un venezolano por falta de medicina. Las dos banderas de la lucha que arrancaron las enfermeras y que se asuman mañana a otros sectores, es sueldo digno y dotación para los hospitales. Y como punto número tres, decirle a las enfermeras y al sector salud de todo nuestro país, y hablo en nombre de todos mis colegas parlamentarios, que cuentan con todo el apoyo institucional de la Asamblea Nacional, con todo el apoyo de los parlamentarios, con todo el apoyo de esta plenaria, para esta y todas las luchas que sean necesarias. Y por último, cumpliendo un compromiso de la Junta Directiva, de todos los diputados del Estado Lara y del diputado Marquina, pedirle a la Cámara que la semana que viene pueda ser recibido en este hemiciclo todo el sector salud del Estado Lara. Sector salud pionero en la lucha, que tiene más de un mes en distintas luchas todos sus hospitales, que puedan venir acá médicos, enfermeras, camilleros, camareras, nutricionistas, e incluso los médicos integrales comunitarios en la misma lucha a hablar de esta plenaria y todo nuestro país. Muchas gracias.